Buenas tardes, ¿cómo están? Manuel Masanti nuevamente con toda la información espacial en español. Esta vez le toca al turno a una nueva entrevista. Hoy a la mañana hablé con Diana Trujillo. Seguramente muchos de ustedes la conocen. Para los que no la conocen, Diana es una colombiana nacida en Cali, que se autodenomina Marciana. Bueno, porque ha tenido una tarea excepcional en los últimos años participando en las misiones del rover Curiosity y Perseverance. Los dos rovers que están trabajando en la superficie de Marte, la verdad, ha sido directora de vuelo, jefa de misión. Se ha transformado en un emblema dentro de la NASA para la comunidad hispana, para todos los chicos y chicas que quieren estudiar ingeniería espacial o ser futuros astronautas. Bueno, Diana es toda una inspiración. Y encima con el nombramiento de ayer de la NASA, Diana quedó seleccionada dentro de este selecto grupo de siete personas que van a ser los directores de vuelo para misiones a la estación espacial y a la superficie de la Luna con el proyecto Artemis. Realmente ser director de vuelo es un puesto extremadamente importante donde se requieren años de sabiduría, años de experiencia. Y quise entender este proceso de pasar de Marte a Houston y a la Luna. ¿Qué hace falta para ser director de vuelo? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué hay que hacer? ¿Y cuáles son las diferencias con ser un astronauta? Porque la verdad puede ser más duro ser director de vuelo que ser astronauta. Así que Diana nos lo va a explicar. Una charla muy linda, muy amena, que espero que disfruten. Y voy a agregar un link de la biografía de Diana para que no la conozcan, puedan leer un poco más de ella y su increíble carrera que ha tenido en la NASA. Acuérdense, comentarios, sugerencias son bienvenidos. Así que ojalá lo disfruten. Bueno, buenos días. Diana, ¿cómo estás? La verdad, imagino que estarás contenta, cansada. Contame qué te pasa por la cabeza en estos momentos. Muchas gracias por la invitación. Estoy supremamente feliz, claro. No me imaginé nunca que iba a estar aquí hablando de directora de vuelo para la estación espacial y Artemis. Sabés que ayer cuando recibí el comunicado y veo que te nombraron, además de ese orgullo, ¿no? De sentir, yo, a ver, al estar en el medio y tratar de estar comunicando todo esto en español, yo te identifico, o sea, Diana, Marte, ¿no? Entonces, From Cali to Mars. Entonces, es como que uno sabe que Diana ya está allá, se mudó a Marte, ella tiene su carpita ahí, ha trabajado tanto con Curiosity, Perseverance, y la ha ido tan bien, has hecho este host de esta transmisión en español histórica del aterrizaje de Perseverance. Entonces, medio como que me dio una sensación, uy, y ahora se nos va. De Marte a Houston, contanos cómo fue este proceso y si es algo que vos ya tenías en mente, si es un sueño que has tenido por mucho tiempo, o si de repente fue una oportunidad que viste y dijiste, yo quiero hacer esto. Contanos cómo fue el cambio. Sí, muy buena pregunta. Sí, de Marte a la Luna. Nunca me ocurrió que me iba a mudar de Marte. Pues, como tú lo acabas de decir, From Cali to Mars. Era lo que yo siempre había pensado que iba a quedarme. Pero cuando la oportunidad salió, y salió, yo no empecé a ver hace como dos años, y eventualmente salió el año pasado otra vez, y ahora pues con el anuncio, me di cuenta que parte de lo que yo quiero hacer no solamente es explorar el universo y entender si estamos solos o no, que fue lo que, gracias a Dios, pues hicimos con Perseverance, entender cuál era el objetivo de eso. Y la emisión todavía continúa, claro, haciendo esa exploración. Pero ahora la pregunta para mí es, ¿cómo podemos llevar seres humanos? Eventualmente, yo me voy a quedar, como te digo yo, marciana por siempre. Y pienso que si pudiéramos llevar eventualmente humanos a Marte, sería pues ya lo máximo. Pero para poder llegar ahí, primero tenemos que ir a la Luna. Primero tenemos que demostrar que podemos hacer todo con los seres humanos en la Luna varias veces. Así que si puedo contribuir en alguna forma para poder hacer el primer paso, para poder volver a Marte, ¿por qué no? Sabés que cuando tuve la oportunidad de estar en Houston, tuve la chance de visitar Mission Control, y sé lo difícil que es, por ejemplo, para lograr estar en una consola, un flight controller, el grado de conocimiento íntimo de cada una de las posiciones es realmente increíble. De hecho, creo que, si no me equivoco, cada consola tiene un equipo de apoyo. Imagino lo complicado y lo increíble que debe ser el flight director que tiene que abarcar a todas esas áreas. ¿Cómo es el proceso para lograr llegar a esa posición? Porque imagino que debe ser tan o más difícil que llegar a ser astronauta. Entonces, contanos, ¿es algo que empezaste hace ya mucho tiempo en un entrenamiento o una vez que te nombran, comienza el entrenamiento para que te asignen para dirigir un vuelo determinado? Sí, tu pregunta es excelente, porque si yo me pongo a pensar en cuántos directores de vuelo han escogido durante toda la historia, apenas han escogido 108 directores de vuelo, incluyéndome a mí en ese número, que es muy poquito cuando lo muestras relativamente a lo de los astronautas. Claro, claro está que la evaluación y la selección de los astronautas es extremadamente difícil, pero cuando tú me preguntas a mí, ¿cómo es el entrenamiento para ser director de vuelo? Apenas lo voy a empezar. Nos van a poner en un entrenamiento de aproximadamente 5 a 8 meses para poder hacer todo lo que necesitamos para empezar a hacer turnos en la estación espacial y poder ayudar con Artemis. Pero cuando yo me vuelvo a mi carrera, yo me siento muy feliz y con mucha gratitud, pues porque todo lo que yo hice en mi carrera, trabajar con los dos rovers que tú nombraste, ensamblando rovers, haciendo operaciones, siendo directora de vuelo cuando hicimos lo del helicóptero y muchas otras cosas con Perseverance, eso me puso en la trayectoria correcta para poder demostrar no solamente mi integridad técnica, pero también mi integridad como individuo en una situación difícil cuando hay que liderar. O sea que si hacemos el análogo con la carrera de astronautas, yo me acuerdo que hace unos meses tuve la chance de entrevistar a Marcos Barríos, que recién había sido nombrado candidato a astronauta, entonces tenía que hacer dos años de entrenamiento para recién ahí ser asignado a una potencial misión. Si en el caso del director de vuelo, una vez que estás nombrado, tenés al mínimo 5 o 6 meses de entrenamiento. Sí, pero ¿sabes qué es interesante? Lo que me acabas de decir. Cuando tú miras a los directores de vuelo, los directores de vuelo tienen por lo menos un promedio de entre 10 y 15 años de operaciones. Sí. O sea, tienen que demostrar que han hecho operaciones o en la estación espacial o en Space Shuttle en el pasado y tienen que demostrar que entienden eso. O en Marte. O en Marte, en este caso exactamente, o en Marte. Pero una vez se demuestra eso por 10 o 15 años es donde ya empiezas como, ok, ya podemos empezar a mirarte a ti si puedes ser seleccionado. Una vez te seleccionan y has demostrado que tienes operaciones, entonces ahí empiezan 5 y 8 meses encima de esos 15 años que ya llevas. Wow, increíble. Vos, Diana, sos una figura emblemática dentro de la NASA, no solamente para las mujeres que quieren estudiar e ingeniería aeronáutica o aeroespacial, las mujeres hispanas o los chicos también. ¿Vos pensás que esta nueva posición de directora de vuelo va a potencializar esta tarea, esta bandera que llevas adelante para Latinoamérica? Oh, 100%. Ojalá que sea eso lo que pasa, porque cuando yo me pongo a pensar la cantidad de astronautas latinos que tenemos, la cantidad de directores de vuelos latinos que tenemos, la cantidad de personas en la NASA latinas que tenemos, estamos aquí, pero no hay suficiente. Y cuando tú te pones a pensar en la situación de qué tan difícil es explorar el universo, de qué tan difícil es hacer todas estas cositas que, estoy segura que en 100 años miran para atrás y dicen, oh, pero ustedes no me hicieron esto. Pero para nosotros es grandísimo y es extremadamente difícil. Cuando tú lo pones en el contexto de cómo haces algo imposible posible, ahí es donde tienes que también darte cuenta que tienes que traer a todo el mundo. Todas las personas de lugares diferentes, de caminos diferentes, de países diferentes, de lenguas diferentes, es la única forma en la que vamos a poder entender cómo vamos a hacer algo que nunca hemos visto. O sea, cierto, es verdad que hemos ido a la Luna y es verdad que hemos ido a Marte varias veces, pero muchas veces cuando estaba haciendo operaciones en Marte, había cosas que nunca antes habíamos visto y que teníamos que pensar. Alguien en una reunión, alguien alguna vez ha visto esto en el planeta Tierra. Ha ido a caminar en el parque y ha visto algo así. Y cuando uno empieza a hacer esas asociaciones es donde uno se da cuenta que tenemos que tener todos los cerebros que tienen la posibilidad de contribuir. Y si queremos hacer seres humanos en la Luna varias veces y después en Marte varias veces, y ojalá que más para allá toca traer a todo el mundo. O sea, que ojalá que yo inspire. Con todo lo que me estás diciendo, ¿nunca se te ocurrió aplicar para astronauta? Pues te digo que sí. Sí se me ocurrió aplicar a astronauta. Todavía no me doy por vencida de que no se puede hacer. Estoy un poquito más cerquita porque por lo menos estoy en la más ciudad. Pero ahorita mismo el enfoque es vamos a la Luna y vamos a llevar personas a la Luna. O sea, que si mañana recibís un llamado telefónico, dicen, Diana, tenemos una vacante en la próxima Crew Dragon para la estación espacial. ¿Vas? Si mañana SpaceX me llama y me dice eso, sí. Pero igual voy a seguir haciendo directora de vuelo. Diana, muchas gracias. Un orgullo, la verdad, para toda Latinoamérica. Hace mucho tiempo que quería hablar con vos. Y espero que podamos tener un contacto en el futuro. Y ojalá. Vamos a ver cuál es tu primera misión como directora de vuelo. Todos muy pendientes. Así que la mejor y muchos éxitos. Muchísimas gracias por la invitación. Fue fascinante hablar contigo. Gracias. Igualmente. Chau. Gracias.